El cambio climático es un fenómeno global y hemos podido comprobar cómo afecta a la biodiversidad en general y en particular a determinadas especies. Estos cambios que hemos detectado en la presencia de especies en determinados hábitats o en regiones como Aragón, por ejemplo, no son exclusivamente ocasionadas por este cambio climático, sino que se dan una serie de circunstancias que vamos a ver ahora. Podríamos hablar, entre otras, de tres principales causas que afectan en conjunto con el cambio climático. La disponibilidad de estos propios hábitats, la disponibilidad, sobre todo, de alimentación y vemos también cómo las especies exóticas invasoras juegan un papel importante en este nuevo contexto. Hay especies invasoras que se aprovechan claramente de esta nueva circunstancia del cambio climático. Por ejemplo, el cangrejo americano o el mosquito tigre se adecúan mucho mejor con las nuevas circunstancias de cambio climático, siendo que su presencia no está directamente vinculada con él. Entre las causas que no tienen que ver directamente con el cambio climático, pero que sí afectan a la presencia o a la variación en las especies, en las poblaciones, diferentes poblaciones, podemos mencionar, por ejemplo, el águila imperial. Ha sufrido una variación y va ascendiendo hacia el norte geográficamente, gracias, en este caso, a la gran población de conejo que se ha disparado en algunos lugares de nuestra geografía. Uno de los cambios más evidentes que podemos observar y que claramente están generados por el cambio climático es las nuevas fechas en la llegada de algunas especies migratorias. Tenemos constancia de que las golondrinas llegan dos o tres semanas antes de lo que estaban haciendo una serie de años atrás y también han adelantado igualmente su vuelta. Es evidente que el cambio climático ha traído aparejado fenómenos importantes climáticos, hablando de la laguna de la Ayocanta, por ejemplo, con el fenómeno del niño. Estas variaciones, indirectamente, han repercutido, ha influido en la presencia de algunas de estas especies, como el caso del flamenco. El Valle del Ebro es una zona termófila y en estos momentos podríamos decir que estas variaciones climáticas favorecen a todos estos cambios en la distribución de especies, ya que encuentran una climatología mucho más benigna y favorecedora para estos cambios.